Al gobierno del estado de Durango, habla usted de cifras preliminares y quiero darnos cifras finales. Lo que ya está en el tema federal son alrededor de 8 mil millones de pesos, que ese es directo, y yo creo que puede aumentarse dependiendo de las últimas investigaciones que tenga la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y del estado de los recursos estatales el daño? Es que el recurso estatal es muy poco de lo que se maneja, pero creo que estamos ya en la última etapa de saber exactamente si fue un desvío, si fue un daño patrimonial o exactamente qué fue lo que se hizo. Gobernador, en este sentido se ha hecho más fuerte el rumbo de quien quiere ser senador de la República. Sí, ¿verdad? Y bueno, buscando afuera, evidentemente. Sí, sí han dicho eso, pero para quien quiera participar en el 2024 a diputado local o federal o senador, pues tiene que tener una calidad moral fuerte si quiere participar cuando menos en la alianza, es lo que hemos platicado, no tener ningún problema de corrupción, no tener nada que lo pueda señalar, y bueno, pues estamos muy lejos de eso. Gobernador, en este mes tan enfocado la mujer podrá aterrizarse del...